bueno antes de empezar este vídeo simplemente le quiero pedir un favor que sería suscríbete a mi canal que no tiene nada de complicaciones de esta vida simplemente buscar es mr dedos o sea mister dedos te suscribes y activa la campanita y pone que te resea todas las notificaciones porque está youtube la verdad no es que esté muy bien y aquí simplemente en un vídeo cualquiera que ustedes quieran ver y ustedes les gustó el vídeo claramente simplemente me dan un like que no tendríamos ningún problema ahora sí empecemos bueno chicos el día de hoy fueron bien que al comienzo yo he cambiado algunos componentes de mis computadores y esta vez voy a mostrar qué componente he cambiado de mi computador y que actualización hice al anterior con el de ahora bueno listos vamos a ver cuál es la diferencia de mi actual computador con el anterior computador ahora si empecemos si les digo que en esta caja hay un teclado mecánico que no solamente es un teclado mecánico es un teclado mecánico calidad 3 y porque digo que calidad 3 y ya saben que los teclados mecánicos es una de las excelentes opciones pero la cuestión es que este teclado mecánico me costó 10 dólares 10 putos dólares bueno siendo más sincero me costó 11 dólares con 40 centavos más o menos el envío y eso pero me costó exactamente eso como sabemos que de verdad es un teclado mecánico pues no lo voy a mostrar hoy lo voy a mostrar en el próximo vídeo pero miren aquí podemos ver que tiene repuesto de switches blue vamos a escucharlo racio sacó esta puta caja quizás se escucha mejor listo como fueron ver si son teclas blue son el respectivo clic de los blues entonces muchachos llamar la diferencia me actual pc y el viejo pc para decir pronto valió la pena para mí actualizar de pc o no que esto empezamos ustedes se acuerdan anterior ese yo tenía 12 gigas de ram a una velocidad de 1600 mega generosidad en esos momentos pero actualmente cuánta ram tengo y qué velocidad tiene esa ram bueno actualmente tengo lo que es unos cosas podemos ver de r4 16 gigas 4 memorias de 4 gigas a 2600 mega ok esta vez pase de 12 gigas a 16 gigas y no solamente eso a una mayor velocidad la verdad que sí y la verdad pues me siento satisfecho puedo hacer cual channel no solamente dual channel y pues con 16 gigas creo que estoy totalmente sobrado o sea estoy totalmente bien si quiero hacer streaming lo puedo hacer tranquilamente puedo hacer buena edición de vídeo y no me voy a quedar corto con lo que es memoria ram bueno en mi computadora anterior pues la verdad sigue siendo la misma caja porque para qué comprarme otra caja si la anterior me servía pues anteriormente no tenía lo que son luces led en el computador en sí en la caja pero actualmente me quise comprar lo que son unas tiras led que actualmente aún no he montado pero ya próximamente voy a pegarlo aunque quiero recalcar ya el computador lo armé solamente voy a mostrar las cajas de los componentes actuales solamente que no lo he montado aún porque el control no le he puesto baterías ya que no tengo la capacidad aún en contra estas baterías que no lo encuentro ningún lado que son de reloj yo sé que no son caras son como a un dólar y te traen como unas cinco baterías o sea no son ni caras esta tira led exactamente como tres metros de tira led o sea que voy a estar sobrado si quiero led lo puedo meter bajo la mesa y una parte en el computador tranquilamente pero no sé si lo vaya a poner bajo la mesa porque de pronto me incomodo de no sé pero vamos a ver cómo termina siendo al final con un controlito para siempre cambiar el color cuando yo quiera si lo quiero el termitente si lo quiero que sea totalmente seguido si respire si no ahí verá no sé me da igual si se ahoga totalmente seguido si respire si no ahí verá no sé me da igual si se ahoga bueno ahora quiero mostrar en donde está puesto todas componentes de computadora bueno aquí podemos ver que es una gigabyte es de 450 m o sea socket de 450 desde gama media media alta dependiendo cual compre me compré como pueden ver anteriormente mostré que tenía cuatro memoria ram de 4 gigas o sea que éste tiene cuatro módulos de ram para poder insertar sin problema y además que esta placa base si me va a permitir hacer overclock pero no muy alto porque tampoco es una gama alta como para está haciendo esto y tampoco yo creo que le vaya a hacer overclock a mi procesador y si como pudieron ver es un procesador raíz y ustedes se van a preguntar que raíz en el bueno exactamente aquí está el procesador o mejor dicho la caja del procesador y que vamos a encontrar aquí será un rey entre un recién 5 un recién 7 será primera generación segunda generación tercera generación pues ya vamos a ver exactamente no voy a comprar ni el más caro ni el más barato ok con esa definición ya debe estar sabiendo cuál es listo como pueden ver es un raíz en 5 si como podemos ver aquí el que me los envió pues me lo envió con muchísima seguridad o sea para que no se golpea y no le pase nada le agradezco buen hombre si ahora la pregunta es que raíz en 5 me compré 0 1600 2600 3600 pues vamos a ver si como podemos ver es un raíz en 2600 no me quise decantar por un raíz en 3000 más que nada porque como recién salieron está demasiado caro o no están a un buen precio pero es que la cuestión es con estos bajaron de precios en los reyes en tres están un precio medio alto a comparación de esto ya que este componente este procesador de raíz en es de muy buen calidad precio y está un muy buen precio y aún más que bajo el precio porque salieron raíz en tres o sea que mejor imposible si como podemos ver tiene una velocidad de base 3.4 gigahertz y cuando se hace un turbo box hace un 3.9 o sea guau y es seis cores o sea anteriormente mi procesador que era un i5 4570 era de cuatro por y su turbo base era exactamente su turbo era de 4 puntos de 3.6 y esto es 3.9 y tiene seis núcleos y el anterior simplemente era cuatro núcleos a 3.6 en turbo o sea la diferencia hermano la diferencia listo exactamente ese procesador es el cerebro de mi computador el que procesa toda la información el que puede demostrar los fps es de mira y esa esa pregunta cuál es esa pregunta que quiere llevar cuál es mi gráfica no una gtx 1060 de 3 gigas y tú vas a decir guau una gtx 1060 no es algo antigua no es algo vieja no es algo nada actual pues que te digo actualmente tengo un monitor de 144 hercios listo eso significa que es capaz de mover 144 fps ok eso es lo más lógico entonces yo no voy a necesitar una gráfica que mueva juegos a 144 fps es sin ningún problema pues si necesito una gráfica que mueva 144 fps es cualquier juego sin ningún problema y esta gráfica es capaz de hacerlo aunque no sea ninguna gráfica actual porque salió como hace cuatro años tres años más o menos y la verdad están a unos muy buenos precios ya que salieron la rtx y ya salieron la gtx 1660 1670 60 ti y la verdad esto bajaron de precio no están a ningún mal precio o sea que esta gráfica pues es capaz de mover cualquier juego en calidad alta calidad media alta siempre entonces un juego muy exigente a sus 144 fps o sea esta gráfica que no sea actual vale la pena en pleno 2019 la recomiendo totalmente una gtx 1060 voy a mostrar los benchmark de esta gráfica con el procesador o sea voy a mostrar un benchmark comparativo de mi anterior pc con uno de mi actual pc ok mi anterior pc tenía exactamente la 1060 ok entonces significa que solamente voy a mostrar la diferencia entre los procesadores ok por actualizar mi procesador voy a ganar más fps eso es una pregunta que vamos a responder en otro vídeo pero voy a mostrar los benchmark de mi gtx 950 con una 1060 con un procesador de anterior generación con un procesador de actual generación más o menos porque ha salido unos 3.000 pero eso no hay mucha diferencia de generaciones vamos a mostrar los benchmark de mi anterior pc con mi actual pc ahora sí actualmente voy a mostrar lo que son las comparativas de mi empresa anterior con la pese actual para ver qué tanta diferencia podemos ver en el desempeño de los juegos de lo que era unos componentes de una cuarta generación con unos componentes actuales vamos a ver qué tanta diferencia podemos encontrar aquí empecemos en minecraft la verdad es unos resultados muy pero muy bestias simplemente entrando al lobby de los servidores no ha llegado entre 200 fps pero jugando skyward pues me ha llegado hasta unos 450 o 600 fps que totalmente wow bueno además porque no hay mundo en sí pero igualmente están los gráficos al máximo y que te lleguen a los 200 fps es guau bueno siendo sincero minecraft es un juego prácticamente liviano si no tiene mucho contenido como mobs o algún chadero o algo así pero realmente me ha llegado hasta unos casi 1400 fps como máximo viendo a las alturas pues sí que dura no está cargando mucho pero igualmente con los gráficos al máximo y lo que está alrededor pues si llegó a 1400 fps y su media más o menos está con los 500 fps 600 fps a la mitad una partida o sea aumentó muchísimo más a comparación de mi anterior pc que su máximo era un aproximado de 800 fps ese es guau paladins esto es un juego muy actual este es el overwatch pues digamos de los pobres pero la verdad está muy bien hecho y la verdad es un juego que actualmente se juega bastante porque entretiene la verdad tiene una gran jugabilidad y pues en las partidas he llegado entre 150 a 175 y la verdad llegué a el top de muertes casualmente aquí en esta partida me ha parecido unos grandes resultados con estos componentes bueno algo que me he dado cuenta es que paladins está simplemente limitado a 175 fps no importa cuánto gráfico le ponga si ya sea con una gtx 950 o una gtx 1060 con la configuración al mínimo o al máximo su máximo siempre ha sido 175 fps pero igualmente podemos ver que con esta gráfica y con estos componentes podemos tener un promedio de 160 fps sin ningún problema igualmente los 175 yo creo que sería capaz de sobrepasarlos pero realmente no lo muestra está muy limitado este juego a 175 fps es fortnite uno de los juegos actuales que más se juegan si no es el bueno es uno de los que más se juega pero no es el que más se juega entre eso está como el lol está el minecraft en sí esto tiene varios sectores en lo que es el bus en el bus tenemos un mínimo de 110 hasta los 120 fps adentro de una casa podemos ver que llega entre 100 a 115 120 bueno claramente tiene un margen de rock que puede bajar un poquito pues un poquito más pero no nos vamos a centrar mucho en la mitad de una batalla es donde más me han bajado los fps porque han bajado entre 90 a 110 estando la mitad una batalla pero igualmente tú puedes regular los fps pero como es una prueba de fps es una prueba de rendimiento tengo que poner todos sin límites y claramente que está sin límites los bajones son muy bestias y explorando el mundo pues me ha llegado un mínimo de 100 a 160 que con esto componente con este juego en sí la verdad es una bestia liga vale ahora viene el juego que todo mundo quiere jugar actualmente y quiero mostrar qué tanta diferencia podemos encontrar entre mi componente anteriores con mis componentes actuales bueno listo como podemos ver si en los componentes anteriores pues llegaba a 160 como máximo pero actualmente que tanto me puede llegar pues la verdad no me quise centrar mucho en esto haciendo Fortnite porque quiero algo que sea mucho más estable listo en mis componentes anteriores no tenía la estabilidad de poder jugar a 144 hz ya que mi monitor es 144 hz actualmente si puedo centrar a jugar a esa cantidad de fps es lo que estaba buscando en mi nueva actualización de pc ya que cuando jugaba a 100 fps pues no estaba aprovechando los 144 hz y realmente yo si noto la gran diferencia es como si de pronto obtuve 60 fps a que te limitara simplemente a jugar a unos 30 fps si me sentía así exactamente aunque solamente era 100 fps tú dirías wow 100 fps 40 fps más a comparación de alguien jugando a 60 pero si hay que tener cuenta de 30 a 60 sólo son 30 y pues te siento muy limitado esa es la gran diferencia para mí son 40 fps y pues con estos componentes lo alegre a llegar incluso lo puedo superar tranquilamente pero siempre limitó lo que es el juego a los 144 fps es porque no me hizo nada más que te le quiero pedir un favor que sería suscríbete a mi canal que no tiene nada de complicaciones de esta vida simplemente buscar es mr dedos o sea mister dedos te suscribes y activa la campanita y pone que te resea todas las notificaciones porque este youtube la verdad no es que esté muy bien y aquí simplemente en un vídeo cualquiera que ustedes quieran ver y ustedes les gustó el vídeo claramente simplemente me dan un like que no tendríamos ningún problema